... Al borde de una autopista en Caracas, esta camioneta fabricada en 1988 quedó averiada. Su dueño ha recurrido a una improvisada y peligrosa maniobra para seguir su camino, pues no tiene ni cómo pagar una grúa para remolgarla, ni mucho menos para comprar el repuesto que necesita. Esta es la garrafa de la gasolina que tengo ahí por gravedad porque se me dañó la bomba de la gasolina. Entonces, bueno, tuve que sacarla, ponerla por gravedad para poder llegar a la casa. Estacionada tras él hay otra camioneta accidentada, modelo 1999. Durante el último año se le han dañado varias piezas, pero su dueño ve muy lejos la oportunidad de cambiarla. Yo no puedo, yo no puedo comprar un carro de 2000 en adelante, no puedo. Con la situación país no podemos. Una camioneta de 2008 me están pidiendo hasta 9 mil dólares. ¿Y eso con qué? Mucho plata. Esta camioneta, 3 mil dólares. O sea, una diferencia grandísima. En Venezuela apenas circulan 30 mil autos con menos de 5 años, según el presidente de la Cámara de Fabricantes de Autopartes. La edad promedio es de 22 años. Un parque totalmente envejecido. Los Estados Unidos, el parque automotor es de 11 años. Nosotros tenemos el doble de envejecimiento que ellos. Y lo más grave es que más del 53% del parque tiene más de 15 años. De acuerdo con cifras del sector, en 2020 solo se ensamblaron 107 vehículos, una cifra que comenzó a caer en 2009 debido a los retrasos del gobierno en entregar divisas a la industria automotriz para importar piezas. Hoy, las principales plantas de General Motors, Ford y Chrysler, entre otras, están cerradas. El ensamblaje en Venezuela desapareció. Este año apenas estamos ensamblando un solo vehículo y la única opción es importar vehículos. Pero importar está limitado para un mínimo de venezolanos con capacidad de gastar al menos 20 mil dólares. El resto debe buscar un carro de segunda mano. Incluso los concesionarios de reconocidas marcas exhiben autos usados. En 2019, el presidente Nicolás Maduro planteó recuperar la industria y dijo que la nación estaba en capacidad de producir 210 mil vehículos al año. Voy a lanzar el motor automotriz, un nuevo motor de la agenda económica bolivariana. Sin embargo, los mismos autos viejos continúan moviéndose por el país y por el kilometraje que acumulan fallan con frecuencia. Los clientes no tienen la posibilidad de pagar en este momento. Por el costo de la reparación y muchos de ellos a veces deciden hasta dar el carro por perdido porque no vale la pena repararlo. Sino entran a una página y compran un carro por lo que les cuesta reparar el carro de ellos. Sí, yo tengo carros que tienen hasta tres años aquí. Porque las personas los repararon y después no tenían plata para pagarlo. Por ello, los estacionamientos de edificios y vecindarios parecen cementerios de chatarras, donde...